Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarlos. Hoy es una fecha significativa en mi vida, porque esta noche me despido de Televisa, mi casa, durante 24 años. Aquí nací profesionalmente, y aquí crecí y me desarrollé en el apasionante oficio del periodista. Me voy de Televisa entendiendo que se cumplen etapas, y que es importante que cuando una etapa concluye, se tenga la determinación para cerrarla, y cerrarla bien. Me voy con una enorme gratitud hacia Televisa. Dejo aquí, en mis compañeros, a una familia, porque con muchos de ellos, pasé más tiempo a lo largo de estos 24 años que con mi propia familia. Me voy agradecido con don Emilio Azcárraga Milmo. Trabajé muy cerca de él en los últimos 9 años de su vida, y me enseñó el respeto y la responsabilidad que debe tenerse en la tarea de comunicar. Me voy agradecido también con Emilio Azcárraga Jan. De él recibí la oportunidad de conducir el espacio noticioso más importante de la televisión. Emilio, te entrego buenas cuentas. Esta noche quiero decirles a ustedes que durante todo este tiempo, me he sentido muy orgulloso de pertenecer a Televisa. Es la empresa de comunicación que más ha crecido en el mundo en este cuarto de siglo, y me ilusiona pensar que aunque sea en una mínima parte, yo he podido contribuir al engrandecimiento de esta compañía. Quiero confesarles también que ya desde ahora siento nostalgia. Imagínense, 24 años entre estos muros. ¿Cuántas historias podrían construirse de todo lo que me ha tocado vivir aquí? Retos, logros, dificultades, alegrías, sinsabores, triunfos, tragedias, satisfacciones. La mitad de mi vida ha transcurrido aquí. Al mismo tiempo, debo decir que me siento entusiasmado frente al futuro, ante las perspectivas profesionales que podrían presentarse. Vivimos en una etapa de cambios. Cambia el siglo, cambia el milenio, cambia el mundo, cambia México, cambia Televisa, cambiamos todos. Hoy más que nunca tengo que decir gracias al equipo. Este es un trabajo de equipo y este es un gran equipo. Pero sobre todo esta noche quiero decir gracias a ustedes. Gracias a ustedes, sí a ustedes que están ahí, frente al televisor, creyendo en nuestro trabajo. Sin ustedes nada de lo que hacemos tendría razón de ser. Espero que nos encontremos muy pronto. Desde donde esté, haré mi mejor esfuerzo para servirles con dignidad, con integridad, con lealtad, con entrega, con honestidad, con la verdad. A mis compañeros, a quienes a partir de hoy encabezarán los nuevos tiempos de noticieros Televisa, les deseo éxito. Joaquín, sabemos que lo harás muy bien. Joaquín, sabemos que lo harás muy bien.